La trama Coldo crece. El diario El Mundo se ha hecho eco de la que fuera la vivienda del exministro Ábalos durante medio año, en concreto desde el 1 de julio de 2021 hasta finales de ese mismo año. Todavía en plena pandemia del COVID, Ábalos adquirió un chalet ubicado entre la línea de la Concepción y San Roque, a 9 kilómetros de Soto Grande, considerado este enclave como uno de los más lujosos de toda la zona. La propiedad fue comprada por una empresa vinculada a Víctor de Aldama, comisionista de la trama Coldo, y que en aquel momento había recibido numerosos contratos por parte del ministerio que dirigía Ábalos. El complejo privado de más de 700 metros cuadrados, 300 de vivienda habitable, dividida en tres plantas, garaje y piscina privadas, se encuentra ahora a la venta por más de 700.000 euros. Por ello el exministro firmó un contrato de alquiler de cinco años con derecho a compra, pero pagó 2.500 por una única mensualidad y dos meses de fianza. Destinó para ello el 37% de su sueldo como ministro del Gobierno de Sánchez. Pero nueve días más tarde de firmar el contrato, recordamos, 1 de julio de 2021, fue destituido de todos sus puestos también dentro del Partido Socialista, y fue desahuciado a finales de 2022 por impagos por la misma empresa vinculada a de Aldama. En varias ocasiones el exministro ha declarado que la vivienda no se debió a ningún tipo de comisiones tras los beneficios o trato de favor conferido a de Aldama, que el inmueble se lo consiguió quien fuera su asesor, Coldo García, y que forma parte de una de las acciones que ahora está investigando la UCO.